Se dice Que el hermano de una regidora de Nueva Alianza en Tula fue detenido en Atitalaquia cuando junto con otra persona intentó asaltar a un automovilista El presunto delincuente fue funcionario durante la administración de Jaime Allende cuando laboró en reglamentos y espectáculos y en la comisión de agua potable Las blancas palomitas llevaban entre sus ropas armas de fuego, una navaja y cartuchos útiles Vaya representantes populares se tienen en la capital tolteca Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com Y síguenos en nuestras redes sociales